¡Oh! ¡Gracias! Debe ser nuevo por aquí. ¡Soy Apple Bloom! Yo soy Gran Per. ¡Bienvenido a Ponyville! ¡Ah! ¡Bienvenido de vuelta a Ponyville! Gran Per vivía aquí originalmente, antes de que abriera su famosa tienda de jalea de pera en Vancouver. ¿En serio? ¿Por qué regresó? Es que... pues necesitaba un cambio de ritmo. ¡Ah! ¡Es deliciosa! ¡No puedo creer que no haya probado esto en toda mi vida! ¡Qué bueno que te gustó! ¿Cuánto cuestan? ¡Ah! ¡Wow! ¡Gracias, señor Gran Per! ¡Fue un gusto conocerlo! ¿Ya volviste, caramelo? Justo a tiempo para el desayuno y la cena. ¡Ayer a cobertura perfecta para eso en el mercado hoy! ¡Calea de pera! ¡Muy bien! ¿Cómo se te ocurre? ¡Escóndela! ¡Calea de pera! ¡Pase aún mejor porque es My Little Pony! ¡Por siempre habrá una gran amistad! My Little Pony La magia de la amistad ¿Por qué el alboroto? ¡Somos calea de pera! ¡El alboroto es que hay una contienda muy antigua entre los apple y los pear! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? La pareja perfecta Bueno, de hecho, no estoy muy segura. ¿Tú sabes algo, Big Mac? No. Entonces preguntémosle a la abuela. ¡Preguntarme qué! ¿Qué es lo que va mejor con los postres de manzana? ¿Carabe de caramelo o nueces? ¡Pues nueces! ¡Eso huele bien, Apple Jack! Iré a lavarme los cascos. ¡Ahora vuelvo! Escucha, caramelo, cada vez que Big Mac o yo le preguntamos a la abuela por la contienda o por los pear, se altera tanto que no puede hablar. Mejor no lo mencionemos. Ok, pero Grand Pear fue muy amable conmigo, aunque soy una Apple. Me pregunto qué pasó. Yo igual, pero si la abuela no nos lo dice, no sé quién pueda. Vayamos con Goldie Delicious. Si alguien sabe de la contienda, es la historiadora de la familia. ¡Quiero ir! ¿Tú qué dices, Big Mac? ¿Viaje de hermanos mañana temprano? Sí. Y así es como se hace una entrada. ¿O es una salida? Pues lo que sea. ¡Qué maravilla verlos a los tres! ¿A qué debo el placer de su visita? Bueno, Goldie, esperábamos que nos hablara sobre la contienda entre los Apple y los Pear. Oh, qué cosa. ¿La abuela Smith sabe que vinieron? No sabe, pero me topé con Grand Pear ayer y fue muy amable. Tal vez la contienda fue solo un malentendido y se puede arreglar. Bueno, yo no estoy muy segura, pequeñita, pero si lo que buscan es la historia, supongo que tienen derecho a saber. A ver, tengo una pila de libros por aquí. ¡Ja! Historia de la familia Apple, volumen 137. Aquí está, contienda con los Bear. Digo, Pear, mis ojos ya no son los de antes. Hace mucho tiempo, Sweet Apple y Chris no era la única granja en Ponypeel. De hecho, había una más justo en el terreno vecino. ¡Vengan por sus manzanas! Nada más dulce que morder una crujiente manzana en un hermoso día de otoño. A menos, claro, que muerdan una jugosa pera. ¡Ay, por favor! Las peras son lo que se da cuando no eres bueno cultivando manzanas. Las peras son dulces naturales. Las manzanas son... agrias, como la expresión de tu cara ahora. Y así continuaron. La abuela y Grand Pear siempre estaban riñendo. ¿Quién es el mejor granjero? ¿Quién cuidó mejor a los árboles? La abuela les leía de noche. Y entonces, el arbolito estiró sus ramas hacia la luna. Y la luna le dijo, ¡Descansa! Entonces, Grand Pear hacía mantas especiales para sus árboles y así no pasaran frío. ¡Descansen, árboles! Yo los protejo. ¡De hecho, todos los Apple y los Pear eran rivales acérrimos! Los únicos familiares que se llevaban bien eran Bright Macintosh y Pear Butter. Tengo prohibido hablar contigo. Yo también tengo prohibido hablar contigo. Mamá dice que si pones una flor bajo tu mentón, hace que resplandezca. Pero eso no funciona en mí. ¿Lo ves? ¿Y funciona en mí? No hay duda, Buttercup. Tan Buttercup. Me gusta ese apodo. ¡Un momento con ese cuento! ¡Bright Mac y Buttercup! ¡Así se llaman nuestros padres! Aunque Buttercup era el apodo que tu padre le puso, Berk Butter era su nombre real. ¿Estás diciendo que nuestra madre era un pear? ¿Así que somos mitad pear? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué no lo sabíamos? Bueno, creo que nadie llamaba a tu madre Pear Butter. Y su cutie mark era un frasco de conservas muy parecido a los de manzana, así que no se notaba. ¿Y hay algo más que puedas contarnos sobre ellos? Sé que los dos se amaban muchísimo. Tenían ese mágico, impactante y gloriosamente colorido tipo de amor. No podías estar junto a ellos un rato sin sentirte un poco más ligera que el aire. ¿Hay algo más? Necesitaría el volumen 138 para eso. Sé que podré sacarlo en un par de días. Déjalo así, Goldie. Fue un gusto escucharte. Acabo de recordar algo. Su padre y su amigo Berk Oak se metían en toda clase de líos cuando eran jóvenes. ¿Berk Oak? ¿El pony que vende leña? A él no lo he visto en siglos. Él y tu padre eran inseparables entonces. ¿Por qué no hablan con él? Vaya, vaya. Pero si son los Apple. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Sé que no vienen a buscar leña. Tienen más árboles que cualquier pony en Ponyville. Es verdad. No venimos por eso. ¿Vienen a preguntar por su papá? Sí. Supuse que vendrían. Y lo deseaba. Es lindo hablar de él. Nos divertíamos mucho. De hecho, una vez... Estábamos compitiendo por ver quién haraba más rápido. Y Bright Mac me dejó muy atrás. Claro que habría ganado de no haberse distraído. ¡Oh! Ter Borer, ¿pero qué fue lo que hiciste? Ah, no estoy segura. Ella no fue, señor. ¿Disculpa? El depósito de agua fue mi culpa. Pues me debes un depósito nuevo. Y tú, ven conmigo. Ninguna hija mía le hará ojitos soñadores a un Apple. Grand Bear jamás habría sabido que su padre lo hizo. Pero él no iba a dejar que culparan a su madre injustamente. Papá era muy honesto. De tal palo tal astilla, ¿no es así, Applejack? Su papá trabajaba en la granja todo el día. Y luego iba con los Pear en sus descansos para arreglar el depósito. Yo no lo vi en semanas. A él le gustaba. Le dio oportunidad de conocer a su mamá. ¿Usted la conoció también? Buttercup era todo un encanto de Pear. Pero si quieren saber más de ella, pregúntenle a la señora Cake. ¿La señora Cake? Ella y su mamá eran inseparables de jóvenes. Pues vamos. Gracias, Burns. ¿Estaría bien si volvemos a visitarlo alguna vez? Para oír más historias. Eso me encantaría. ¡Por mi rollo de canela con azúcar! ¡Son los tres hermanos Apple! Hola, señora Cake. Supimos que era muy buena amiga de nuestra madre. Y nos gustaría que nos contara algo de ella. ¡Oh! ¡Eso me encantaría! Nunca encontré el momento para mencionarlo. Pero qué bueno que vinieran. Ah, por cierto. ¿Ustedes sabían que su mamá fue la que me convenció de dedicarme a hornear? ¿Que su nombre no es señora Cake? No siempre lo fue. Antes, cuando era chifón Swirl, no tenía ni idea de lo que debía ser. Pero un día, su mamá me dio unas peras dulces, huevos, harina, azúcar y vainilla. Y me dijo, solo sé creativa. En unos instantes estaba haciendo un volteado de pera y obtuve mi cutie mark. Parecía que ella sabía lo que yo debía hacer antes de que yo lo supiera. Igual que tú, un caramelo. Más bien tú, igual que ella. Fue el primero de muchos pasteles para mí. Y Buttercup me apoyó en todo momento. Probaba todo lo que hacía. Me ayudaba a decorar. Y a agregar nuevos ingredientes. Con los años, perfeccioné mis recetas. Su mamá hizo muchísimo por mí. Un día, se me ocurrió sorprenderla con un pastel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah, eres tú! Lo siento. Quería darte un regalito para agradecerte. Pero estás algo ocupada. ¡Ja, ja, ja! ¿Prometes que no dirás nada? ¿Pero qué establos estás haciendo, Bright Mac? ¡Nosotros nos fraternizamos con los Per! ¿Tú y Bright Mac? No lo creería de no haberlo visto con mis propios ojos. ¿Sus familias se odian entre sí? No puedo evitarlo. Simplemente, se dio. Y Bird Butter me contó la historia de amor más tierna que he oído en mi vida. Feliz es 131,456 horas de noviazgo, querida Buttercup. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Eso es mucho más de lo que llevamos juntos. Lo sé, pero es el aniversario de la primera vez que te llamé, Buttercup. No te preocupes si no me trajiste nada. De hecho, tengo algo. ¿Una guitarra? Para mí, pero... No sé tocar la guitarra. Silencio, Bright. Distancia hay entre los dos, pero tú estás en mi corazón. Así como hay que respirar, sé que juntos vamos a estar. Y aunque el camino fácil no será, tu sonrisa a diario voy a mirar. Y nadie te podrá quitar del lugar que no tienes ya. Y aunque el mundo diga que está mal, en mi incomuna canción está. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Wow! ¿Sí te gusta? ¡Sea honesto, sí! ¡Es el mejor regalo que pudiste darme! Cambiará cada estación, pero a tu lado estaré mejor. Con lluvia o sol, siempre mío serás. Y aunque el camino fácil no será. Tu sonrisa a diario voy a mirar. Y no me vayas a culpar, porque de ti me fui a enamorar. Oye, no es justo. Yo iba a decirte eso mismo. Te da envidia que te gané. Pero créeme, ahora te iba a levantar, cubrir tus ojos, traerte por aquí... ...y decir sorpresa. Y tú ibas a decir... ¡Oh, Bright Mac, te amo! Y yo iba a decir... Yo te amo. Lástima que no funcionó. Sí, lástima. Los Pear se mudarán. Bueno, sabía que los Pear se mudaron, pero... ...no sabía que eso había pasado antes entre la abuela y Gran Pear. Debió ser muy difícil para nuestros papás. Ah, lo fue. ¿Nos mudaremos a Van Huber? Pero está muy lejos. Eso es lo mejor. Allá hay acres de tierra intacta y una bodega para hacer jalea. Expandiremos el negocio. Y nos alejaremos de esos fastidiosos Apple. El Butter estaba devastada. Pero al no ver una salida, hizo lo que tenía que hacer. ¿Entonces se acabó? ¿Qué quieres que haga, Bright Mac? Nos vamos. Te amo, pero tengo que estar con mi familia. Pero Bright Mac hizo el gesto más romántico que he visto hacer a cualquier poli. ¡Cuéntenos! ¡Cuéntenos! Necesitamos a alguien más para contar esa historia. ¿Alcaldesa? ¿Conoció a nuestros padres? No tan bien como la señora Cake, pero jugué un papel en su historia de amor. La noche previa a la mudanza de los Pear, Bright Mac me pidió que lo viera en un extremo de Sweet Apple Acres. No quiero estar lejos de ti, nunca. No estoy seguro de qué haremos, pero sí de nosotros. Tan seguro que me casaría contigo hoy. Yo también. Yo creo que es mi señal. Tuve el honor de oficiar la boda secreta de sus padres, y fue perfecta. Bright Mac sabía que Buttercup no querría mucho alboroto. Me recuerda a alguien que conozco. ¿Y sí? Así que sellaron sus votos de una manera especial. Ahora los declaro... ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tienen todas estas velas? Pear, Butter, ¿dónde estás? Debes estar empacando. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Ma? ¿Grand Pear? Buttercup y yo nos amamos. ¿Qué? Y estaremos casados en cuanto la alcaldesa diga... Los declaro marido y mujer. Qué bien me siento así. ¿De qué están hablando? ¿Casados? ¡No pueden estar casados! Al fin coincidimos en algo. ¡Pervorer, ya basta de tonterías! ¡Nos mudaremos y tú! ¡Debes estar con tu familia! Pero... Los Apple también son mi familia ahora. No hablas en serio. ¿Estás... ...eligiendo ser una Apple... ¿Antes de ser una Pear? ¿Me vas a hacer elegir? Sí. Elige. Pues sí. Entonces sí. ¡Bien! No puedo creer que Grand Pear haya abandonado a mamá, sí. Con razón la abuela nunca nos contó nada de esto. Estas cosas nunca son fáciles. Y es difícil saber el momento adecuado. A mí me parece que este es un momento muy adecuado... ...para hablar con nuestros dos abuelos. Disculpa, Grand Pear. Soy Applejack. Y él es Big Macintosh. Pero tú ya sabes quiénes somos, ¿verdad? Sin duda. ¿De verdad te mudaste a Ponyville solo para cambiar de ritmo? No. ¿Entonces viniste porque lo lamentas y quieres conocernos también? Lo... ...lamento mucho. Estaba demasiado enojado, sí. Pero yo nunca... Está en el pasado, Grand Pear. ¿Puedo llamarte Abuelo Pear? Claro. ¿En dónde se habían metido? ¿Dónde se viste el polvo en todo el día? En muchas partes. Escuchando sobre nuestros padres. ¿De verdad? Y sobre nuestro abuelo. Así que... ...has vuelto, ¿eh? Así es. Nunca debí irme. Al hallarte y escuchar sobre mis papás... ...encontré una parte de mí que no sabía que me faltaba. Escuchar su historia me hizo sentir más unida a mis papás. Lo lamento. Debí haberles hablado sobre ellos antes. Y yo debí haber estado aquí. Ah, es increíble. Dejé que una tonta contienda me alejara de mi familia. Nada te aleja de nosotros ahora. No nos perdamos de nada más. Ella tiene razón. Bienvenido, viejo y gruñón Fer. Gracias, cascarrabias. Ahora que estamos juntos, les queremos mostrar algo. Mama y papá nos dejaron algo para recordarlos. ¡Vengan! ¡Vaya! ¡Es bellísimo! Esto es imposible. Si algo va a perdurar por siempre... ...son los Apple y los Bear. ¡Vaya! ¡Vaya! A.H.X.